Lo que nosotros compartimos con ustedes son partes oficiales de lo que está pasando en esta guerra. Ahora nos vamos a centrar en los ataques que están realizando por parte de Rusia, que están siendo direccionados hacia empresas del complejo militar industrial ucraniano, también instalaciones energéticas y aeropuertos militares, que se realizaron estos ataques en la última semana. Mientras que de parte de Ucrania, dijeron que habían repelido múltiples ataques de parte de Rusia. En el informe diario sobre su operación militar especial, el Ministerio de Defensa ruso dijo que había tomado el control de seis asentamientos y que los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron varios misiles, bombas aéreas, cohetes y drones ucranianos. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que a partir de la tarde del viernes, el ejército ucraniano continuó combatiendo al ejército ruso decenas de veces en Pokrovsk, Kupiansk, Kurahobo y otras direcciones también. La situación en la línea del frente sigue siendo sombría y las fuerzas ucranianas repelan repetidos ataques rusos. Esto fue lo que dijeron de parte de Ucrania. Ucrania. ¡Gracias!